¿Y con lo de Bélgica? Bueno, ah, ¿y lo de Bélgica? No me arrepiento, por lo general no me arrepiento de las cosas que hago, pero eso no significa que hay cosas que volvería a hacer. No sé si me estoy explicando. Sí. Creo que ahí teníamos una razón legítima. El presidente, la gente dice, ¿fuiste a perseguir a Correa? Yo soy la Interpol ni el Estado ecuatoriano. Yo era un flaco idiota con la Cámara. Y de hecho, esto, que no lo sepa Rafael, pero seguro que alguien lo corta y como está pegado a Twitter se entera. Pero donde Correa abría la puerta, nos liquidaba. O sea, Vivanco y yo nunca hicimos un plan para el momento en el que Rafael abriera la puerta y nos dijera, a ver, les doy una entrevista. Y nos liquidaba, porque además creo que él hubiera estado preparado y nosotros no. Y nos hubiera arrastrado, porque además es un tipo capaz. Pero como es también así Rafa, malo, malote, machote, claro, todo fue a la confrontación, todo fue una bronca, se hizo una novela. No lo volvería a hacer, ¿sabes por qué? Por algo, por lo que no he ido a hacerlo a la casa de Danilo Carrera. ¿Ya? Me muero de ganas de saber cómo vive Danilo Carrera en su casa, porque una cosa es estar preso en un departamento de 60 metros cuadrados, otra cosa es estar preso en una mansión. Me muero de ganas de treparle a un dron y mostrarte la cancha. No lo hago porque he aprendido que hay espacios en los que la opinión pública no debería entrar. Tú ves Le Monde, y Le Monde le montó un detective privado a François Hollande, y lo siguió y publicó en primera plana de Le Monde, el diario más importante de Europa seguramente, el presidente tiene una moza. Tú ves ese título en el guarit, te mueres. Porque yo creo que la vida privada de la gente tiene que ser la vida privada de la gente, y que aún los funcionarios tienen que tener una vida privada, y que su casa es parte de esa vida privada. Por lo que, por ejemplo, no volvería a ser.